¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estáis? ¿A cuántos de vosotros nos habrá pasado que os sale un mensaje para activar Windows? ¿O puede ser que os instalará a Windows un amigo, vecino o alguien que os cobrara por ello pero no os activara Windows? Si os fijáis en mi PC en estos momentos instalé Windows 10 Pro hace poco y no lo tengo activado. Me sale el siguiente mensaje. No es posible activar Windows en este dispositivo debido a que careces de una licencia digital o clave de producto válida. Se puede activar con métodos no legítimos con los cuales pues nos arriesgamos nos infecte nuestro PC con software malicioso o virus. La solución es sencilla, rápida y barata y creerme que vale la pena. En CaseFan tendremos el Windows que necesitamos a los mejores precios del mercado. También Office si lo necesitáis para vuestro trabajo o estáis estudiando. CaseFan ofrece una clave de software OEM barata y legal que es 100% oficial y disfruta de activación en línea. Tener servicio al cliente 24 horas 7 días de la semana y postventa de por vida. Es una excelente oportunidad para renovar el sistema operativo y lograr una mejora en rendimiento y seguridad. En la descripción y comentario fijado dejaré unos cupones de descuento del 50% para Windows y hasta un 62% para Office. ¿Y cómo podremos realizar la compra? Pues es muy sencillo. En la descripción y comentario fijado dejaré el link de la página. Simplemente vais a elegir la edición que queráis que os interese. En este caso voy a elegir Windows 10 profesional. Rellenáis los datos de cliente con vuestros datos personales y una vez rellenado el formulario tendréis como método de pago tarjeta Visa o Paypal. Una vez realizado el pago entre un periodo de 30 minutos a una hora tendréis el serial en vuestro email listo para activar Windows de manera legítima y original. Al ser una licencia OM tener en cuenta solo valdrá para la placa base en el PC en el cual se registre. Solo nos falta ir al panel de control e introducir nuestro nuevo serial y activar Windows. Genial ya lo tenemos activado. También dispondréis de Office 2021 Pro Pack desde un PC a tres PCs con precios súper competitivos. En el comentario fijado dejaré los enlaces por si os interesa echarle un vistazo y adquirir Windows, Office o cualquier otro software en la página de Case Fun. Nos vemos en el próximo vídeo amigos. ¡Hasta la próxima!